¡Hola Truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, yo hoy os traigo un look que me estáis pidiendo un montón. Voy a explicar un poquito brevemente para que sepáis un poco cómo funciona... Pues para que sepáis un catcris y todo eso, que a estas alturas yo creo que poca gente no lo deberá de saber. Vamos a empezar diciendo que es un catcris. Pues una técnica donde es lo que es entre el párpado móvil y el párpado fijo, una línea bastante pronunciada bruscamente que se nota lo que es ese corte. Es decir, normalmente hacemos una transición de color para que el ojo vaya como en una especie de degradado y se vea el ojo pues definido, bonito, estilizado, ¿no? La línea como un corte radical que directamente pasa de un color a otro, normalmente de un color claro bruscamente a un color más bien oscurito. Esto es una técnica que se puso más bien de moda sobre los años 70, con toda esta revolución hippie y todo eso, pero este tipo de maquillaje también se lo hacían mucho en Egipto, lo que son las árabes y todo eso. Y que ahora pues se ha puesto muy de tendencia. Más maquillaje de catcris, pues más elaborado, con unos delineados espectaculares, doble delineado, súper bonito, con dos o tres cortes diferentes, precioso. Pero, chicas, lamentablemente ese tipo de técnica no le viene bien a todos los ojos. En primer lugar, al mío, porque yo tengo un ojo con una distancia muy reducida y aparte tengo mi pliegue casi da con lo que es el hueso de la ceja y aparte tengo esto un poco encapotado, caído. Sinceramente, mi ojo es muy difícil de maquillar para que quede bonito. No todo el mundo sabe maquillármelo. Pero lo que pasa, porque al tener esto encapotado y todo, a mí realmente me gustan los maquillajes que en mi ojo no se pueden hacer. Igual que digo los maquillajes, digo los delineados. Es cierto que a mí los delineados me comen mucho lo que es el ojo. Yo pues no debería hacerme delineado o muy difuminado en lo que es la línea de pestañas, pero a mí no. A mí me gusta y cuanto más rasgado, más me gusta. Pero tienen que ser finitos para que ese efecto óptico en el ojo quede bonito, delineado y fino. Yo la verdad que en una sesión de fotos que hice hace 3 años así, que me llamaron, vinieron al salón a buscarme a mí de maquilladora y me jarté de hacer cat crease, la verdad que es un poco complicado, porque ya os digo que tienen que tener un ojo, digamos, perfecto, las cejas muy elevadas, la cuenca más bien marcadita para tú, que tengas trayecto para que se vea limpia y bonita y no, al tener esto tan pequeño, se ve muy junto y prácticamente con el ojo abierto no se ve. Cuando tienes el ojo abierto se ve un pegote y realmente queda bonito con el ojo cerrado. Y evidentemente por la calle no vamos a ir con el ojo cerrado. Así que yo para quitaros ese gusanillo, aunque mi ojo no quede bien, lo voy a intentar adaptar a mi ojo, remodelando un poquito y haciéndome... Yo siempre me suelo hacer las cuencas falsas, que quiere decir que mi ojo termina aquí, pero yo me la subo un pelín más y por eso los maquillajes me suelen quedar bien, porque si yo realmente me maquillara el ojo como debería de maquillármelo en mi ojo, pues los maquillajes no se verían tan bonitos ni los delineados tampoco. Esos maquillajes normalmente no os vais a ir a la calle con ellos, esos maquillajes son más bien para fotografía, para explayaros aquí en un vídeo, que como bien sabéis yo siempre en mis vídeos nunca os he dicho que os doy clases de absolutamente nada. Simplemente cojo una paleta que me guste y os hago un look recreado en mí con esos productos, pues para que tengáis ideas de mezclas de colores, etcétera, etcétera. Jamás me habéis escuchado. Cogemos un pincel este y os tenéis que hacer aquí, aquí, aquí. Eso no lo hago yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un besito muy grande para todos y para todas Que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo Espero que se os quite el gusanillo de la cat crease Y nada, que como siempre os digo Nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!